¿Qué es el sonido de alta resolución? Bueno, hoy intentaré explicarlo a mi estilo. Nueva intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Soy tu amigo el ingeniero electrónico Javier Guerrero y hoy quiero hablarles de un tema medio engañoso, la calidad del sonido. ¿Por qué la calidad del sonido es un tema de YouTube medio engañoso? Bueno, hay harto pan por rebanar. Hacer un video sobre sonido o altavoces es más engañoso que hacer un video sobre imágenes o streaming que es lo que normalmente hago, donde sí te puedo demostrar el comportamiento de las imágenes, aunque no precisamente su calidad, claro. Analizar y valorar un altavoz es algo muy diferente. ¿Cómo te podría demostrar un YouTuber X la mejor calidad de sonido de un altavoz mediante un video de YouTube? Será la mejor calidad para él, no necesariamente para ti. Y eso me resulta más que engañoso. Tú como espectador, lo único que puedes hacer es confiar ciegamente en lo que te dice YouTuber X. No tienes otra opción, porque no escucharás el audio exactamente igual a como lo escuchó él por dos simples razones. Primero, porque la calidad que él está escuchando, al subirla a YouTube, se sube en una pista de audio estéreo y se comprime en un archivo AAC, que es un formato de compresión con pérdida de calidad. Y esa es la calidad para la mayoría de videos de YouTube. Y segundo, porque la mayoría de estos análisis de altavoces no incluyen el factor humano o los límites biológicos de cada persona. La percepción de la calidad del sonido es completamente diferente para cada persona. Por eso decir que tal o cual altavoz suena con más o menos calidad, causa polémica entre los audiófilos y casi nunca se ponen de acuerdo. Para algunos la marca A suena excelente y otros la aborrecen y prefieren la marca B. Bueno, yo intentaré explicarlo desde la perspectiva de un electrónico. Y como quiero hacer alguna review de altavoces, no sería preciso hacerla sin antes hablar del sonido. Y por eso hoy explicaré cómo se procesa el sonido, cómo lo percibimos y qué es el sonido de alta resolución. Pero me es inevitable explicar este tema sin meterle algo de ciencia y de biología. Por lo que este video va a ser un poquito más técnico. Pero intentaré hacerlo lo más explícito posible como para que lo entienda hasta mi abuelita. El sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de los objetos. Al vibrar un objeto producen variaciones en la presión del aire que cuando llegan al oído se convierten en estímulos para que el cerebro pueda percibirlas como sonido. Al oír sentimos cómo el sonido nos golpea. Esa es la palabra, nos golpea. Porque el sonido es una onda de presión que llega hasta tu tímpano y ¡pum! Literalmente lo golpea. Exactamente como lo haría la onda expansiva de una explosión, pero en este caso de muy baja potencia. Biológicamente no sentimos sonidos, sentimos presión, que es la presión del aire llamada presión sonora. Esta presión llega a nuestros oídos, impacta en una sensible membrana llamada tímpano. Y esta a su vez hace vibrar tres pequeños huesecillos, martillo, yunque y estribo. Y este último huesecillo, el estribo, transmite todas las vibraciones externas hasta una ventana oval que está en el oído interno. Quizás pensarán, ¿ahora Javier quiere hacer videos de biología o qué? No, 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 nada de eso. Sino que aquí hay una explicación muy importante en relación a la calidad del sonido que percibimos. El interior del oído interno está lleno de un líquido que se agita con las vibraciones del estribo. Y al agitarse al son del sonido, hace bailar a millones de pelillos que tapizan el interior de esta estructura llamada cóclea. Observa que los pelillos están agrupados y pertenecen a una sola célula ciliada. Forman grupos de tres filas por tamaños, bajos, medios y altos, exactamente como la gama de frecuencias que oímos. Y tienen este aspecto en un bebé recién nacido. Todos los pelillos se ven fuertes e intactos en un bebé. Pero estos pelillos sensores de vibraciones y frecuencias empiezan a morir uno a uno conforme crecemos. Y los que registran las frecuencias más altas mueren primero. Tanto así que a los 10 años hemos perdido miles. Y a los 70 años hemos perdido millones. Casi el 70% de estos pelillos sensores. Este es un proceso natural, mi brother. Tu audición, la mía y la del YouTuber X nunca serán iguales. La cantidad de sensores de diversas frecuencias que hemos perdido es muy diferente. Y el registro de rango de frecuencias que oímos no es el mismo para todos. Por lo tanto, la calidad del sonido es una valoración bastante personal. Y no porque alguien escuche música en altavoces costosos quiere decir que tenga la razón y el resto escuche basura. Quizás mis oídos imperfectos no registran el rico rango de frecuencias que sus oídos sí. Y con un altavoz barato puede escuchar suficientemente bien para mí. Ahora, ¿qué pasa cuando procesamos con tecnología esas ondas y vibraciones sonoras? Primero entendamos que todas las vibraciones se miden en frecuencia. Pero ojo con esas vibraciones, ¿ah? Porque no todas las vibraciones son sonidos. Mira, absolutamente todas las vibraciones del universo están distribuidas en un gráfico como este que se conoce como espectro electromagnético. En esta línea están todas las ondas que vibran a una determinada frecuencia. Por ejemplo, en este pedacito están las ondas de la televisión y de la radio FM. En este otro pedacito están las frecuencias de los colores y la luz visible. Y en este pequeño pedacito están las frecuencias que los humanos podemos oír. Las ondas sonoras. Como ves, hay muchos tipos de ondas y de diferentes frecuencias. Pero para que una onda se le llame sonido, su vibración tiene que estar dentro de un rango de frecuencias específico. De 20 a 20 mil hertz. Solo estas frecuencias pueden estimular el oído humano y son escuchables. Otras frecuencias no. Ojo, el sonido no viaja. Se propaga. Porque es una onda que está vibrando. Y solo se propaga sobre un medio físico. O sea, que tenga átomos y moléculas como los gases, los líquidos y los sólidos. Por eso en el espacio, aunque prendas un altavoz súper potente, no habrá sonido. Porque el espacio es vacío y no hay moléculas sueltas que lo propaguen. Además, el sonido que percibimos tiene una característica inherente. Es analógico. Y lo podemos oír porque nuestros sentidos son analógicos. Nosotros mismos somos seres analógicos. Es decir, cuando percibimos algo como el sonido, la potencia, la velocidad, la temperatura, etc. Lo percibimos en el tiempo en una serie de niveles. Como poco, regular, medio, alto, extremo, etc. No somos seres digitales ni binarios. Si lo fuéramos, solo percibiríamos dos niveles de magnitud. Por ejemplo, solo percibiríamos o frío o caliente. Oscuridad o luz. Velocidad o reposo. Cero o uno. Y nuestros sentidos perciben mucho más que solo dos niveles, ¿verdad? Amigos, la electrónica del sonido no es un tema fácil de explicar. No es como hacer un unboxing y ya. Por eso en mi canal secundario subiré un video detallando los aspectos técnicos de este tema. Si te interesa, ve a mirarlos que para eso crees ese canal. Para detallar un tema específico y no complicarlos aquí. Link en la descripción. Y no te olvides que en enero estoy sorteando dos de las nuevas TV Box de mi cool. La KM7 Plus. La primera TV Box de mi cool con Google TV. Que ya lo había sacado en TV Stick, pero en TV Box no. Para participar comenta, dale like al video y suscríbete en mi canal secundario para que tengas más chance. Las KM7 Plus ya vienen en camino. Para poder usar y compartir un sonido, este debe ser capturado, almacenado y procesado. Y en estos tiempos modernos, la forma más eficiente de hacerlo se llama digitalización. Y si bien esto tiene muchas ventajas, también genera un problema. Porque al digitalizar un sonido, lo corrompemos. Vayamos a explicar esto. Internet es una red digital. Todos los contenidos están basados en datos binarios, o sea, ceros y unos. Y por eso el sonido también debe ser digital. Pero, ¿cómo se convierte un sonido analógico en sonido digital? Bueno, existen varias técnicas. Pero aquí te explicaré la más tradicional, efectiva y barata llamada PCM. El sonido que ingresa a un dispositivo lo hace a través de un micrófono, donde es convertido en una señal de voltaje eléctrico. Y esta señal es una fiel representación de la presión sonora original. Todos hemos visto alguna vez la gráfica de una señal de sonido. Es algo parecido a esto, ¿verdad? Ok, esta es una señal analógica. Y lo es porque es continuo en el tiempo. Y a lo largo de su recorrido tiene infinitos valores. Para convertirla a digital o a ceros y unos, se usa un componente electrónico llamado ADC, o conversor análogo a digital. Una vez convertido el sonido a digital, ya se puede almacenar, procesar, comprimir, compartir, transmitir, grabar, etc. Pero si queremos volverlo a oír, tenemos que volverlo a convertir, pero esta vez de digital a analógico. Y para eso se usa otro componente llamado DAC, o conversor digital análogo. En la conversión análogo a digital se usa una técnica llamada PCM, o modulación por pulsos codificados. Y esta técnica usa dos conceptos clave que tienen mucho que ver con la calidad de la señal o del sonido, llamados muestreo y resolución. Pero para explicarlo mejor, haré uso de la pizarrita del saber. Una onda de sonido analógica tiene una forma aleatoria y se mueve a lo largo del tiempo, pero para efectos prácticos se analiza segundo por segundo. Una onda se grafica sobre un eje de coordenadas que son dos rectas cruzadas, donde esta línea es el tiempo y esta otra es la magnitud o valor alcanzado por la onda. El objetivo de la técnica PCM es convertir la mayor cantidad de esta señal en códigos binarios, para que puedan ser comprendidos por las computadoras y luego ser procesados. Pero ojo, ni con PCM ni con ninguna otra técnica podrán convertir toda una señal completa en códigos binarios, porque las señales analógicas tienen infinitos valores y por eso solo se toman muestras de la señal. Las muestras se deben tomar a cada intervalo de tiempo fijo, es lo que se llama la frecuencia de muestreo. Y a cada muestra que se toma se le asigna un valor binario, es lo que se llama la profundidad de bits o resolución. La exactitud de la conversión y por lo tanto la calidad de la señal la determinan especialmente estos dos factores, el número de muestras por segundo y la resolución de bits de cada muestra, y que además determinan el bitrate. Es obvio que si tomamos pocas muestras de la señal en un segundo, digamos 10, significa que estamos capturando muy poca información de ella, y al momento de volverla a convertir en sonido, no lo recuperaremos con fidelidad. Se debe tomar la mayor cantidad de muestras posibles por segundo, pero tampoco podemos tomar millones, porque la cantidad de datos sería inmanejable para la electrónica moderna. Entonces, ¿cuánto es lo ideal? Eso dependerá de la calidad de sonido que quieras obtener. Hay muchas frecuencias a las que se puede muestrear una señal analógica, pero la calidad del audio digital de alta fidelidad o sonido hi-fi, que es la calidad de los CDs, se hace a 44,100 muestras o hertz, y cada muestra con una resolución de 16 bits. Actualmente estos valores son los mínimos necesarios para digitalizar el audio a una buena calidad. Pero hay otros sistemas de conversión que usan más de 4 veces esa frecuencia, o sea, a 192,000 hertz, y una resolución de muestra de 24 bits. La calidad es la mejor, y se llama calidad máster o calidad de estudio, porque es la calidad que usan los estudios de grabación, pero el tamaño de sus archivos es muy grande, y por eso es mucho más caro almacenar, compartir y transmitir esa música. Precisamente este es el llamado hi-res o sonido de alta resolución, y no basta con solo tenerlo para escucharlo, ya que se requieren equipos especiales que puedan decodificarlo y aprovecharlo, como DAX de 24 bits y altavoces diseñados. Spotify entrega música en calidad hi-fi, pero Tidal es un servicio superior porque entrega música hasta en calidad máster. Cuando escuchas música desde tu celular, lo más probable es que llegues a calidad hi-fi, no a máster, porque la mayoría de los DAX integrados en los celulares están limitados a 16 bits. Si quieres decodificar música de 24 bits, necesitarás un DAX de 24 bits. O también un bonito adaptador de audio hi-res como este, que saca la música de 24 bits por el puerto USB tipo C del celular, la decodifica usando su propio chip DAX de 24 bits, y la entrega ya convertida en analógica a tus audífonos que también deben ser hi-res, como estos preciosos OneMure Triple Driver, pero no lo explicaré más porque pronto les haré un video. ¿Pero te imaginas la cantidad de datos que son o todo lo que hay que manejar? Para calcular el peso, se multiplican la frecuencia de muestreo por la cantidad de bits de cada muestra por el número de canales. El resultado de esta fórmula es la cantidad de bits generados por segundo en una conversión PCM y es llamado el Bit Rate, y determina el tamaño de los archivos para cada segundo de grabación. O sea, para el caso de un solo segundo de audio en calidad CD, el tamaño de un archivo PCM es 1.411.200 bits por segundo, o lo que es lo mismo, 1.411 kilobits por segundo. La técnica PCM genera poco más de 1.4 millones de bits por cada segundo de música. Es un tamaño de archivo que consume muchos recursos de hardware y es muy pesado para transmitirlo por internet, y por eso se usan los algoritmos de compresión, para reducir su peso a un tamaño adecuado. Para demostrar el peso, haré un pequeño experimento. Grabaré una frase corta. Hola amigo mío. Esta frase sonora será digitalizada por mi computadora y luego almacenada en un archivo de audio en bruto y sin comprimir del tipo WAP. Y ahora ya lo tengo aquí. Hola amigo mío. Ojo, los archivos WAP son contenedores de archivos de audio sin pérdidas. Son copias perfectas bit a bit de la conversión PCM original y no han sufrido un procesamiento aún. Son solo los ceros y unos de la digitalización que hablábamos antes. Este archivo WAP lo llevaré a un programa de edición y como ven, esta es la forma gráfica de mi frase, hola amigo mío. La he recortado para que dure exactamente un segundo de duración para analizarla mejor y comprobar su peso y cantidad de bits. Hola amigo mío. Ahora voy a exportar mi frase en formato MP3 comprimido para comparar la cantidad de información. Aquí tengo los dos archivos, el archivo WAP original de un segundo que grabé con mi voz y el archivo que comprimí a MP3 y observen sus propiedades. Como el archivo original es de un segundo exacto y se codificó en PCM, según la fórmula debe contener 1.411.200 bits. Si lo divido entre 8 para convertirlo en bytes, tengo 176.400 bytes, lo que cumple muy bien con la teoría de la conversión análoga digital. Mientras que el archivo MP3 solo pesa 17.169 bytes, eso es solo el 9% del archivo original. El algoritmo de compresión se deshizo del 91% del peso del archivo original que consideró innecesario. Además si miramos en la pestaña detalles, pueden ver la cantidad de bits codificados por segundo, o sea el bitrate, que mientras más grande es, de mayor calidad es el audio del archivo. ¿Pero qué hizo el algoritmo MP3 con ese 91% de bits de información? Pues le eliminó mi brother, porque el algoritmo está diseñado para cortar y eliminar picos y frecuencias que tus imperfectos oídos no van a oír, como lo vimos en la biología del oído. Y por lo tanto no las va a necesitar para reconstruir la información básica y poder entenderla. Pero pese a comprimirla y quitar la información, dime ahora si escuchas diferencias importantes entre el archivo original y el archivo comprimido. Si bien la codificación PCM entrega la mejor cantidad de información para trabajar el audio, poco más de 1.4 millones de bits por segundo, trabajarlo y compartirlo así sería muy difícil por su peso. En PCM una simple canción de 4 minutos pesaría 42 MB en calidad Hi-Fi y 276 MB en calidad Master. Sería imposible manejar este peso si no se usaran algoritmos de compresión muy eficientes. Pese a todos los avances tecnológicos, el sonido analógico tiene una ventaja para mí. Es el sonido más puro que puedes escuchar de un instrumento. Si estuvieras frente a una sinfónica, estarías oyendo las ondas sonoras puras, tal y como son generadas por los instrumentos. Las ondas analógicas salen de los instrumentos analógicos, se propagan por el aire analógico y llegan a tus oídos analógicos. Nunca hubo una conversión de nada y para mí esa es la mejor fidelidad que se puede obtener de la música, con ondas sonoras puras. Una vez digitalizado un sonido, no se puede volver a reconstruir exactamente a la forma de onda continua que era antes. Porque el proceso digital tomó solo muestras, nunca la onda completa. Y por más que la digitalización sea de muy alta calidad, ya no es la misma onda. Este no es un video ni de biología ni de electrónica. Es un video donde quería explicar por qué la calidad del sonido que percibimos es una valoración muy personal. Porque siempre encuentro en los comentarios gente peleando y defendiendo una marca como si ellos mismos fueran accionistas de esa marca o tuvieran la voz de la razón. No voy a negar que las marcas de altavoces caros tienen una excelente calidad de sonido. Pero eso es lo mínimo que se les pide cuando sus productos cuestan 3, 4 o hasta 5 veces más que otros altavoces. Pero eso tampoco significa que tengan 4 o 5 veces más calidad. La mayoría de la gente ni siquiera siente la diferencia debido a su falta de oído. Y eso ya ha sido demostrado en varios experimentos con unos audífonos de 100 dólares versus otros audífonos de 6 mil dólares. Y la diferencia no ha sido abismal. Así que si tú te compraste un altavoz costoso y lo escuchas sublime, genial mi brother. Pero si te compraste un altavoz barato y lo escuchas muy bonito, perfecto mi brother. No hay por qué pelear. Al final todo depende de la necesidad. Somos humanos y percibimos el mundo de muchas formas diferentes. Y algunos dicen que no solo con los sentidos, sino hasta con el corazón. Gracias por ver este video. Espero haber despertado tu interés en este tipo de cosas. Y si quieres ver más detalles de este tema, suscríbete a mi canal secundario. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.